México sigue siendo un país peligroso para los migrantes, así lo indica este migrante chino. Algunos chinos que conocí fueron asaltados tres veces por cárteles mexicanos. Les apuntan con pistolas a la cabeza o con cuchillos a la garganta. Los cárteles les robaron todo. A este hombre le llevó 40 días llegar a México, siguiendo información y rutas en la Internet. Es muy difícil sobrevivir en China. Yo era albañil y no me pagaban. Algunos trabajadores trabajaron durante dos años y no recibieron ni un centavo. El hambre, la desesperación, el que los amenacen, el que los estafen, el que sean privados de su libertad. Todas esas situaciones que viven los migrantes desde que salen desde su lugar a origen, las siguen viviendo aquí en México. Este grupo de familias chinas llegan a la margen del río Grande. Se adentran a las peligrosas aguas del río, llevando a sus niños sobre los hombros, con la meta de entregarse a las autoridades estadounidenses. La razón de salir de China es que todos saben que el gobierno chino es demasiado poderoso y controlador. Toda la experiencia profesional que acumulé en China no es válida ahora. En Estados Unidos haré trabajos que ningún estadounidense quiere hacer. Estoy mentalmente preparado. La patrulla fronteriza ha capturado más de 9.800 migrantes chinos en la frontera sur entre octubre de 2022 y abril de 2023, lo cual representa un aumento del 353% en comparación con todo el año fiscal 2022. Muchos son liberados en Bronzeville y en McAllen, Texas, y ya cuentan con notificaciones de comparecencia para presentarse ante un juez de inmigración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.